¿Qué es la pandemia de la pandemia? Para nosotros esta propuesta fue fundamental y nosotros estamos completamente agradecidos por habernos eleccionado entre tantos artistas muy buenos y un orgullo para nosotros. El 17 a las 11 de la mañana nos encontramos acá en legislatura para escuchar un poco de música, de folclore muy íntimo. Es un repertorio que armamos con mucho sentimiento, tiene muchas letras que tienen un pedacito de nosotros, que si bien no son nuestras, pero nosotros las adoptamos, adoptamos hacia nuestra forma de tocarlas, de interpretarlas. La la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, llegando los carnavales, se le hizo mucha carrera.